Ahí está entonces, encendemos nuestro canal de YouTube, Feria Agroecológica Río Ceballos en Buena Vista Radio. Adelante. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que muchos hemos visibilizado y escuchado por ahí. Lo hemos visto en muchísimos autos pegaditos en un triangulito naranja, que decía fuera Monsanto con una carabela. Muchos supimos de qué se trataba esto, otros capaz que no tanto. Entonces podríamos hablar un poquito de este tema, de quién es este señor, o de qué es esta empresa, de qué se trata. Es una multinacional inmensa, muy grande, que viene del año 1901. O sea, hace más de 100 años. Son 120 años. Que viene instalado en el mundo. Esto empezó en Estados Unidos. El primer producto era la sacarina, que también se había detectado que era un veneno para el cuerpo humano. Sin embargo, en el juicio, en Estados Unidos, ya ganó el señor Monsanto. Ajá. La palabra Monsanto es el apellido de la señora del creador. ¿En serio? Sí. ¿Cree que era una frase que se formaba con algo? No, no. No es un apellido. Es el apellido de la señora, Olga Méndez Monsanto. Ah, muy bien. Y el creador es Quinley, que era un farmacéutico. Bueno, y de ahí empieza a desarrollar toda una industria química. Bueno, y se va creciendo. Nos ha hecho hasta las Barbie y los Hot Wheels. Le contaba acá Tomás. Sí, las muñecas Barbie, los autitos Hot Wheels, los juguetes. Eso ya en el año 50. Bueno, así yo me hice como un cronograma, ¿no? Bueno. De cómo fue avanzando. En el año 40 ya hizo su primer producto, que era un veneno para que no le salga el maíz, el gusano del maíz. La producción del maíz tiene ese problema, que es como desde la raíz de la planta, ya nace con los gusanos. ¿Qué es lo más natural? A ver, el gusanito está alimentado de maíz y no nos va a hacer nada. Sí. La gente a veces piensa muy distinto, ¿no? Pero bueno, sí, sigamos, sigamos. Sí, la pulcritud no es muy sana. Exacto, exacto. Eso, eso. Bueno. Bueno, y de ahí avanza, ¿no? Avanza y va comprando otros pequeños productores de semillas con estas técnicas. Que aparte la técnica de Monsanto es, te da el paquete completo al campo. Es el herbicida, la semilla, la semilla extranjénica manipulada genéticamente. Por lo tanto, esta semilla es un híbrido, vos la plantás y no te va a traer otra planta. Porque es exclusiva. No. Claro, vos tenés que volverla a comprar a los señores estos. No es solo Monsanto, es Monsanto, Singenta, Bayer y un montón de empresas que se ha comido en el camino, ¿no? Acabo de darme cuenta de una revelación. Caen las fichas cuando escuchás estas cosas, ¿sí? ¿Por qué el campo dice no tiene las mismas semillas que quedaron, las mismas plantas que quedaron de la cosecha anterior? Porque hay que sacar todo y poner todo de nuevo. Exacto. La planta no sirve para poder volver a... No, 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 las semillas no crecen. Yo creí que lo hacían por una cuestión de que, bueno, se limpia y, bueno, y se pone otra plantita de esas mismas, ¿no? Pero son semillas nuevas. No, no, no. Bueno, los herbicidas, que principalmente es el glifosato, conocido como RANDAP. Sí. Sí, tiene toda la biotecnología. Echás un poquito de eso y no crece nada en el piso, ¿no? No crece nada, nada de los yuyos que compiten con la planta. Solo crece la planta, o sea, está todo bien preparado para eso. Bueno, y eso es lo que nos alimentamos. El maíz se cultiva muchísimo como la soja y otros cultivos porque, aparte de generar alimentos, están en un montón de otras industrias, como, por ejemplo, la del plástico. Bueno, como si faltara plástico, ¿no? Claro. Así que no solo no... El plástico también... Como si le falta plástico, claro, en el planeta, ¿no? Imagínate. No, es tóxico y lo sabemos, que no lo digiere la tierra. Bueno, estas tierras que están tratadas con todos estos productos, también se vuelven duras y no entran otras cosas. Para recuperarlas hay que hacer muchísimo trabajo de años. Se pueden recuperar, como los cuerpos de los humanos, cuando estamos intoxicados, también se pueden recuperar. Y, bueno, esto quería contar un poco de lo que era esta palabra que tanto vimos, que tanto charlamos de ella y lo que genera en nuestro país y en muchísimos países. Ahora, en Europa está prohibido esto porque se sabe bien y porque no se dejó de entrar. Creo que en América hay muchos países como Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, que también está esta persona, esta empresa adentro. Está firma. En Argentina también, ¿no? En el gobierno de Cristina. Sí, en el de Fernández, en el anterior, claro, en el de Cristina Fernández, bien. Ahí se hizo todo un contrato, ¿no? Para patentar las semillas acá en Argentina. Sí. Sí, digo yo, a la vez que se hacía también lo de la agricultura familiar, pero están adentro. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. O sea, políticamente yo creo que es muy difícil sacarlos del país, ¿no? Y aparte que la gente del campo se adinera mucho con esto porque tiene la rendición de su cultivo y todo está totalmente garantizada. Es una cadena, es una cadena lógica que uno si se pone a pensar desde dónde hasta dónde conviene a estos desarrolladores de manipulación genética. Fíjese usted, ¿no? Gana el del campo, pero también gana quien produce las semillas. Es algo que, si es por una cuestión económica, es imparable, ¿no? Es un monstruo capitalista tan grande al punto de que si vos querés ser parte de ese mundo, de comprar semillas, tenés que comprarle una patente, ¿no? Una cosa que ya está patentada, que no la podés poner vos incluso en tu campo si tenés que hacer, no sé, no te hablo de un campo tan grande, pero si tenés que poner semillas, tenés que ponerlas de ellos que están regularizadas, homologadas de alguna forma, ¿no? Tremendo. Tremendo. Toda una maquinaria monstruosa, lo que significa el capitalismo en esto, que es manipulación de alimentos, básicamente, de forma genética, ¿no? Y la farmacia es lo que lleva con todo esto. Claro. Tremendo. Por eso, bueno, también el otro día hablamos de la soberanía alimentaria y nos encontramos con que no podemos elegir otra cosa, que los grandes mercados nos ofrecen esto. Exacto. Por eso está en nosotros y en pequeños grupos poder elegir otra cosa. Qué bueno. Por eso la feria ofrece los productos, pero también ofrece un cambio de hábito en tu vida, ¿no? Que yo siempre digo, no tiene que irse al otro extremo, sino de a poco ir sensibilizándonos. Aparte que es muy satisfactorio poner una semilla, comer tu lechuga, tu zapallito. Sí. Te genera, esos cambios te generan de a poco cambios copados. Sí, 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 bueno, hablamos de modos de vida, ¿no? Hablamos definitivamente de modos de vida, que muchas veces el factor tiempo, el factor, bueno, el factor humano, básicamente, es el que no nos permite, ¿no? Ver simplemente esto, que es cerrar los ojos, volver a abrir, y es otra forma de percibirlo en la cual podés estar involucrado desde tu patio, desde tu jardincito, ¿no? Sí, Tommy, también es la falta de información, ¿no? Porque, a ver, acá nos están vendiendo que es maravilloso esta empresa, porque alimenta a toda la población, o sea, hay un marketing donde nos asegura, le asegura al que cultiva, le asegura al que va a comer, y a todo el pueblo que no se va a morir de hambruna. Y que sabemos que no es así, que hay otra posibilidad, hay otra oportunidad. Que, bueno, se inventa que lo que podemos cultivar en nuestra casa, no, no tiene seguridad, porque vos no sabés de las bacterias, no sabés de los bichos, de las plagas, pero todo es combatible con cosas naturales. Si antes el campo se trabajaba así, de esa manera, y de hecho, hoy el que tiene un campito pequeño, una hectárea, lo puede dominar, y no se le llena nada. O sea, salvo cambios climáticos muy bruscos, la inundación y esas cosas que, bueno, que creo que nadie está... Que también son un reflejo de lo que se ha hecho con la tierra, ¿no? Es un poco el reflejo de lo que se ha devastado, de lo que se ha podado, de lo que se ha... Lo hemos hablado también en la radio y en distintos momentos de la radio, también sobre esto, ¿no? La conciencia ecológica que hay que, bueno, lamentablemente, en Córdoba, como una provincia exportadora de granos, se ha desmontado muchísimas partes, muchísimas partes que son fundamentales para que el equilibrio ecológico, el equilibrio del ambiente, bueno, se produzca de manera natural y tenemos ahí, ¿no? Crecidas, campos que están inundados, que no filtran agua, toda la problemática que tiene justamente eso, ¿no? Es tal cual por lo mismo, ¿no? Esos cambios climáticos. Bueno, y desde la feria, para contrarrestar un poquito esto y educarnos de a poquito, que esperemos que sea un montón y que vemos que durante los años se va reproduciendo esto porque conscientemente vamos tomando conciencia y vamos pudiendo elegir. Claro que el caminito es lento, pero va. Desde la feria agro ofrecemos un banco de semillas que ahora está Loli a cargo. Entonces, el banco de semillas significa esto, cuidar nuestra semilla. Por ejemplo, yo en mi puesto que vendo productos, vendo legumbres, las lentejas, las arvejas que yo vendo son de una chacra que está en Santa Fe, que es agroecológica y todas, 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 se brotan, brotan. En Colanchanga hay una huerta comunitaria y ya hace varios años que sacan arvejas de las arvejas que puedo vender yo, que también hay para llevarse en el banquito si querés ir a probar. Pregunta técnica. ¿No hay algún tipo de sanción a las personas que pongan semillas? No, ¿no? Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. No, bueno, en un campo me imagino que debe haber algún tipo de regulación por parte del Estado, una cosa así. Pienso que sí, que en los campos grandes sí debe haber alguna bajada de línea política. Claro, algún control sobre utilizar este tipo de productos sí o sí. Tiene que ver con las escalas de producción eso. Claro. Y también que existen los certificados orgánicos. Claro, eso, ¿no? El certificado orgánico permite ciertos químicos que no son tan nocivos para la salud. Ajá. Miren ustedes. ¿Viste? Y la agroecología es como que resiste a nada, a ser agroecológico. Porque también las certificaciones se pagan y tiene que ver con todo eso, que sea legalizado, que esté avalado por una política y la agroecología todavía no está avalada por una política. Bueno, pero es una forma así, es una forma en la que todavía se puede hacerlo, digamos, ¿no? Claro, defiende a pleno todo esto y, bueno, es libre en su comercio. Bien ahí. Sí, obvio que los que estamos en esto conocemos de las redes, conocemos a los productores, ¿no? Claro. Es lo que en la feria se da a conocer más, esta información, ¿no? Saber de dónde viene nuestro alimento. Eso, 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 eso. Porque viene en un paquete, en la góndola del mercado. Totalmente. Sí. Bueno, yo cuento, ¿no? Yo vengo de Buenos Aires, viví hasta los 22 años ahí y en las grandes ciudades el agua, vos preguntás, ¿de dónde viene el agua? El agua viene de la canilla. Entonces, ¿de dónde vienen las cosas? Y es como que no llegás a pensar. Cuando te pones a pensar, wow, y está bueno que lo sepamos todos, que se eduquen, que se eduquen los colegios también. Claro, sí, por supuesto, es una muy buena punta también para empezar estas formas de vivir un poco mejor también, señora, señor, ¿eh? Bueno, ¿nos ha quedado algo más para cerrar esta columna de hoy, miércoles, aquí en la radio? No, recordar que todos podemos elegir, ¿no? Que está bueno informarnos siempre, despertar esta conciencia. Bueno, y eso, poder elegir es lo más importante. Muy bien. Y no juzgarnos también, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Eso, no juzgarnos, que los cambios son de a poco. Es nuestra recomendación semanal, señora, señor, la Feria Agroecológica de Río Ceballos, que se hace presente todos los días sábados a partir de las 10 de la mañana en el Club Casa y Pesca, en la Avenida San Martín. En Río Ceballos. Aquí, exacto, en Río Ceballos, ¿eh? Si no conoces todavía, es un muy buen momento para que vayas. Si tenés a los chicos este fin de semana, ahí, te dicen, eh, vamos a la feria, ¿eh? Hay cosas lindas para los chicos, también en la feria. También, aparte de producciones agroecológicas, hay artesanías. Hay muchos juegos para los niños, se piensa mucho en ellos. Sí, bueno, y aparte son las vacaciones, ¿no? Eso. Bueno, vamos a detener nuestro canal.